Comunitarios de Rabo Duro del municipio de Salcedo se quejan por el hedor y contaminación que produce la deficiencia del sistema de aguas residuales. Amenazan con movilizaciones en caso de que su solicitud sea ignorada y responsabilizan a las autoridades de lo que pueda ocurrir. En nuestra comunidad de Rabo Duro, que es en la parte baja de nuestro municipio, recae el 70% de todas las aguas residuales que se producen aquí en el municipio. Que es mucho decir, de una población de 100.000 personas, uno tener que disfrutarse, porque así hay que decirlo, disfrutarse de esos malos olores. Esta es una lucha, ya los movimientos de la parte baja vamos a coordinar ya definitivamente, porque para engaño, para espera, está bueno. En cámaras, Yurel González para NTN, Joanny Cordero.